Unidades pertenecientes a la seccional de protección y servicios especiales en el municipio de Aguachica, encargados de la lucha frontal contra los delitos sexuales y violencia contra la mujer, lograron en las últimas horas la captura de dos mujeres. El caso se adelanta en el barrio Mariogenia de Aguachica, donde los investigadores se desplazan con el fin de materializar las capturas por orden judicial de Giseth Paola Álvarez Azela, de 25 años de edad, y Cirly Olivo Ibarra, de 21 años de edad, por los delitos de inducción a la prostitución y acceso cardal abusivo con menor de 14 años. En el momento de la plena identificación de estas mujeres, se les hace saber la orden en su contra y la solicitud por parte del Juzgado I Promiscuo Municipal con función de control de garantías por los delitos antes en mención. En audiencia pública de legalización de captura, se les ordenó medida de aseguramiento intramural. Dentro de las indagaciones adelantadas y mediante los diferentes elementos materiales probatorios en contra de estas mujeres, las capturadas son compañeras sentimentales y una de ellas era hermana de la víctima. Se les ocurrió en las últimas horas la captura de dos mujeres. El caso se adelanta en el barrio María Eugenia, donde los investigadores se desplazan con el fin de materializar las capturas por orden judicial de estas dos ciudadanas. Giseth Paola Álvarez Azela, de 25 años, Cirly Olivo Ibarra, de 21 años de edad, por los delitos de inducción a la prostitución y acceso cardal abusivo con menor de 14 años. En el momento de la plena identificación de estas mujeres, se les hace saber la orden en su contra y la solicitud por parte del juzgado primero promiscuo municipal con función de control de garantías por los delitos antes mencionados. En la audiencia pública de legalización de captura, se les ordenó medida de aseguramiento intramural. Dentro de las indagaciones adelantadas mediante los diferentes elementos materiales probatorios en contra de estas mujeres capturadas, son compañeras sentimentales y una de ellas es hermana de la víctima. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS S, Oslo S, Oslo S, Trabajamos con debates